Buenas a todos, bueno, vamos a hablar del partidazo, del espectáculo futbolístico que nos ha ofrecido hoy el Barça, ¿no? En el Victoria Pilsen 2, Barça 4, qué espectáculo, qué bien nos lo hemos pasado, cómo nos hemos divertido, ¿no? Madre mía, bueno, un partido que era completamente intrascendente, más allá de los 3 millones de euros que daban por la victoria del Barça, ¿no? Hoy era un partido donde Xavi ha decidido poner un once suplente, y me parece bien, y donde yo esperaba que los suplentes se reivindicaran hoy, que los suplentes dijeran, aquí estoy yo y quiero ser titular. Y hemos visto muy pocos titulares de hoy, suplentes del equipo, que se hayan reivindicado, pero es verdad que ha habido alguno, que lo vamos a destacar, ¿no? Porque el partido ha sido un 2-4 a favor del Barça, porque el Victoria Pilsen es un equipo que en España estaría en tercera regional, porque es un equipo muy malo, ¿vale? Es de los peores equipos de la Champions, seguro, junto con el Rangers, por lo menos, porque el Rangers también lo ha hecho terrible, pero el Victoria Pilsen en cuanto a juego ha sido un espectáculo, ¿no? Si el Victoria Pilsen hubiera tenido un delantero que supiera que el balón va entre los tres palos, este partido hubiera acabado 4-5, o sea, 5-4, o 6-5, o alguna cosa así, ¿no? Pero es que eran muy malos en ataque, muy, muy, muy malos en ataque, y muy malos en defensa. O sea, el Barça con una contra, con tres pases bien hechos, llegaban prácticamente solos a meter gol. Entonces, bueno, eso ha sido lo que nos ha salvado y lo que nos ha dado los 3 millones de euros, y no hacer un bochorno más lamentable hoy, ¿no? Sinceramente, es un partido para reírse, ¿vale? Es un partido para reírse y para no sacar muchas conclusiones, ni para bien ni para mal, porque si tenemos que sacar conclusiones para mal, entonces sí que estamos jodidos de verdad, ¿no? Es que este equipo no tiene, los superiores de este equipo, la mayoría no tienen ningún tipo de calidad para jugar en el Barça, ¿no? La verdad. Y es que, fijaros cómo ha sido el partido, qué ritmo de juego ha habido, ¿no? Cuando el mejor ha sido Gaby, pero ya no porque sea el mejor, sino porque es el tío que destaca por encima de los demás por la intensidad que le pone. Solo por la intensidad que él le pone, en comparación al resto del partido, ya hace que te fijes solo en él. Porque es un tío que te está peleando los 90 minutos, es un tío que está con una mentalidad y una mentalidad, un físico de élite, de élite, de partido grande, el resto, el resto, se diluyen, se diluyen con un azucarillo, prácticamente no tienen esa intensidad, es una cosa, es una cosa de verdad para verlo, ¿no? Porque hoy el Victoria Pilsen ha chutado, ha chutado, si palos, o sea, en un Victoria Pilsen 2, Barcelona 4, que el mejor del partido, o de los mejores haya sido Iñaki Peña, nuestro portero, dice mucho, dice mucho. Yo no sé cuántas veces han chutado todo lo que han fallado, es todo lo que ha parado nuestro portero, tremendo, ¿no? Y es que hoy Bellerín, mira que yo era de los que defendía el fichaje de Bellerín, un tío que venía a coste cero, que en el Betis la verdad es que hizo una buena temporada, pero hoy Bellerín ha sido un exjugador, literalmente, un exjugador, que los del Victoria Pilsen, el extremo izquierdo del Victoria Pilsen se lo ha meado, que lo ha jubilado, que Bellerín y Piqué en defensa, hoy Bellerín y Piqué son dos exjugadores, son dos exjugadores, los dos, ambos, han demostrado en un partido con muy poca exigencia y con un equipo muy malo que no tienen el nivel. Por lo contrario, Iñaki Peña ha demostrado que es un gran portero y que cuando le chutan, el tío la verdad es que para, porque un gol ha sido de penalti y en el otro no podía hacer absolutamente nada, pero todo lo que ha parado hoy Iñaki Peña, ¿no? Primer gol del Barça ha sido de Marcos Alonso, un buen gol de Marcos Alonso, la verdad, hay que aplaudirlo y felicitarlo porque ha ido ahí con todo en un chute de Ansu Fati, que el portero lo hace fatal y se la come y llega Marcos Alonso en línea de gol y mete gol, ¿no? Pero es que de verdad, creo que los únicos que me han gustado a mí del Barça, los únicos, Gaby, obviamente, pero no se tiene que reivindicar porque es más que titular o debería ser más que titular, Rafinha. Que Dembélé esté por delante de Rafinha es algo que de verdad yo no entiendo. Yo no creo que Rafinha tenga un nivelazo, ¿vale? Sinceramente no creo que sea un jugador muy top, pero es que Rafinha por lo menos es regular. Es un tío que no te hará nunca un 10, pero sí que te hará un 6, te hará un 7, que para un equipo como el Barça, pues bueno, no sería un titular indiscutible, pero sí que te cumple. En cambio Dembélé es un tío que un día te hace un 10, pero luego estás 10 partidos seguidos esperando a ver dónde está Dembélé, dónde está Dembélé, dónde está. Y lo que hace es perjudicar al equipo. Pero claro, Xavi, como tiene la fijación con Dembélé, pues ya está, pues no tenemos que comer a Dembélé. Pero Rafinha ha hecho un partido mucho más que aceptable, ha dado dos asistencias, el primer gol también nace de... bueno, el segundo gol también nace de un pase suyo buenísimo. Rafinha ha hecho un partido completísimo. Rafinha, cuando está jugando, no está haciendo malos partidos para nada. En algunos destaca más y en otros destaca menos. Y hoy Ferran Torres también lo ha hecho bastante bien y ha combinado bastante bien con Rafinha, hay que decirlo, para mí han sido los dos mejores, los dos mejores. Y por otro lado tenemos a Ansu Fati, que me da mucha pena por Ansu. La verdad es que me da mucha pena por Ansu, pero no está. Vale, Ansu ahora mismo no está. Es así, es lo que hay, es una pena, pero ahora mismo Ansu no está. Que si tampoco está y encima se ha lesionado, que este es otro tema que hay que hablar, ¿no? De las lesiones del Barça. He hecho un vídeo, he hecho un vídeo que no puede ser, que en un partido dos jugadores que prácticamente están jugando ratos se lesionen los dos muscularmente. Eso es que la preparación física es muy deficiente, ¿no? Y luego hemos visto, bueno, pues el debut como titular de Pablo Torre, cosa que me alegro. La verdad es que no ha sido su mejor debut, aunque ha metido un gol, y me alegro mucho por él, pero ha tenido fallos importantes, donde uno ha perdido un balón que casi acaba en gol, luego ha cometido un penalti bastante tonto, no ha sido el mejor partido de Pablo Torre, pero es que no se puede matar a Pablo Torre. Lleva un partido de titular, por favor, hay que darle más confianza al muchacho, hay que darle más titularidades o más minutos, lo que no puede ser es matar a un chico que lleva un partido, un partido, y luego encima te ha metido un gol. O sea que me alegro un montón. Y, bueno, Jordi Alba a lo suyo, siendo Jordi Alba, ha dado una asistencia, pero bueno, es que era un partido sin más. Y en los cambios, pues bueno, ha sacado a Rafinha, como no, como siempre, Rafinha siempre lo saca, y ha sacado a Valde, que o sea que no acabo de entender muy bien por qué ha sacado a Valde. Yo creo que este era un partido para que descansara a Valde y ya está. En líneas generales, el partido del Barça ha sido malo, ha sido muy malo. Obviamente hemos ganado, pero porque jugamos con todo el respeto para el Victoria Pilsen contra Cojos, por eso hemos ganado, pero este partido lo haces contra otro equipo y te meten siete, que el Victoria Pilsen ha perdonado lo que no está escrito, lo que no está escrito. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que yo como la mayoría de culés, pues tampoco le vamos a hacer mucho caso a este partido, pero si tú le haces caso a este partido, es para ponerse las manos en la cabeza, que es un equipo muy malo y que te han llegado a puerta mucho más que lo que ha llegado el Barça. Lo que pasa es que el Barça ha llegado con bastante claridad, ha metido cuatro goles y ya está, pero el Victoria Pilsen ha llegado 25 veces, 25 veces, es tremendo. A ver si nos centramos ya en la liga. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.